Reforestación solidaria, ayuda mutua para hacer barreras vivas. En la comunidad del Hawái, visitamos el viverito de Santiago Villanueva, quien es vecino del lugar y promotor campesino. En el vivero, sacó plantas, árboles, nopales y magueyes para apoyar la reforestación de la parcela de otro joven entusiasta llamado Chema. Entre varios, ayudamos a preparar y acarrear las plantas a la parcela. Bueno, esta actividad que estamos haciendo ahorita es colectar plantas de aquí del paraje de Aixipilco y llevarla a una parcela de Chema, el compañero Chema, que también aquí se encuentra. Y sería para, pues, un poco reforestar y cambiar el panorama de los parajes, ¿no? Por ejemplo, por allá por la antena en donde se pretende llevar esta planta, pues, no hay árboles ya. Y entonces, pues, sería como, pues, una iniciativa de aquí mismo de la comunidad y, este, de también de los dueños, ¿no? De los parceleros tiene que ver mucho porque, pues, uno tiene que pensar en algo, en algo que quede, como recuerdo, en los terrenos, ¿no? Y que es los suelos. Es decir, como de la parte de arriba, pues, imaginar que si no hacemos algo por detener esos suelos, ya no los vamos a volver a ver, ¿no? Y es algo que debemos de heredar. De esa manera, y creo que buscándole hay muchas otras alternativas que se pueden mejorar mismo aquí en la comunidad, ¿no? Haciendo donación de plantas. Creo que hay varios otros compañeros que con esta idea, aquí y en otras comunidades, se pudiera estar haciendo, ¿no? O sea, planta local, la planta que se tiene. Y reproduciendo un poquito, yo creo que se pueden cambiar muchas cosas. Y, principalmente, lo del panorama de la comunidad y otras cosas, ¿no? Como algún proyecto, ensueños de algún proyecto a largo plazo. En este caso, nopal o siembra de guajes, siembra de otras cosas, algunos magueyes que también vamos a sembrar hoy. Son proyectos a largo plazo, pero que pueden ir dando, entre algunos, combinando la planta, resultados a un corto plazo, que quiere decir a un año. El objetivo principal es el suelo. O sea, retención de suelo. Pero también tiene que ver con que se está haciendo una agricultura amigable. Al sembrar planta, si no está la plaga en los árboles, no está en la milpa, pues. O sea, es otra forma de cómo dices, bueno, yo quiero ser una agricultura amigable en donde sí haya planta y plaga. O sea, incluyéndonos a todos, ¿no? Y que haya, pues, como un contexto de vida amigable y que esto, pues, nos puede estar dando estas alternativas de siembra de planta. Es lo que yo le veo aquí. O sea, aquí, pues, podemos ver que se escuchan abecitas, están cantando y hay algo que es llamativo, pues. Y que, pues, los resultados aquí los estamos mirando, yo en mi caso, que sí son buenos. O sea, sí funcionan. Y sería como de una forma de decir a otros que, pues, esto es la mejor forma de hacer esto, ¿no? Localmente, porque esto se agarra un mejor tiempo, como ahorita, para trasplantar. Y a veces están las nubes, hay posibilidad de lluvia y es un momento para sembrar planta y esta no se equivoca. Siempre va a plantar. Son como los indicadores para aprovechar los tiempos. Ahorita la planta que vamos a llevar es el nopal. Esto lo vamos a llevar allá y vamos a sembrarlo en curvas a nivel. ¿Para qué nos va a servir esto? Y no solamente el nopal, sino otras plantas. O sea, que nos ayuden a retener el suelo, que no tenga tanta erosión. Y que a la vez nos ayuden a, a como este, a darle más vitamina, más fuerza a la tierra. Que, pues, en aquel paraje conocido como la antena, ya la tierra está muy gastada. Ya, demasiado ya la milpa, ya no quiere así nada más. Y, pues, es una técnica de emplearla y como dejar, por ejemplo, algunos árboles que tumban la basura, se pueda poder ir ahí. Y eso no va a ayudar a que la tierra vaya vitaminándose más, o sea, que agarre una nueva capa. Y ya, entonces, esto es también como otra forma de alimentar a la tierra. O sea, una forma más sana para ella. Y es como vamos a llevar esto, lo que es el nopal, otras plantas como el maguey, o algunos árboles como el guamuchil, los amates, que nos pueden ayudar allá. Este, así sembrándolas en curvas a nivel. O sea, ¿por qué se dice curvas a nivel? Porque nos van a ayudar a retener el suelo de forma que no se vaya. Si tenemos una pendiente, pues, eso nos va a ayudar a que ahí no corra la tierra, sino que la detengamos con las mismas plantas. Y para eso está pensado esto que vamos a hacer ahorita. Allá arriba no hay ningún árbol ahorita. Y ya, demasiadamente en tiempo de secas, hace muchísima calor cuando no hace viento allá arriba. Y ahorita, con la milpa, pues, casi van a ir combinando. Y al contrario, las plagas que están en las milpas puede que se integren a otra, a alguna de esas plantas. Y eso también nos va a ayudar a que la milpa ya no tenga tantas plagas. Nos va a dar un apoyo más. Pues, la mata a la vez todavía arriba, todavía muy pequeña, pero ya abajo va muy profundo. Entonces, para la detención del suelo, pues, sí, ¿no? Puede ser. Ya en siete años, pues, ya probablemente va a haber mezclado, ¿no? O sea, es como, ya adelanta rápido la vida en un viverito así. Y en corto tiempo te da ya. Entonces, ¿cómo adelantarle la vida a las plantas? Pues, aquí está la forma, el viverito. ¡Gracias! 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 Esta parcela, como muchas otras a sus alrededores, se ha venido deforestando desde hace muchos años y quieren hacerla demostrativa y útil para el propietario o usuario. Con el apoyo del aparato A, trazamos curvas a nivel para guiarnos en la siembra de las plantas, para que cumplan bien su función como barreras vivas, que sirvan para retener los suelos. Además, las plantas pueden ser aprovechadas como el maguey, el nopal, algunos frutales y hasta pinitos. Con el apoyo de algunas personas y la asesoría de los promotores campesinos, se hizo el trabajo. En su momento, volveremos a esta parcela para ver el resultado de este esfuerzo y para festejarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!